Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de las cámaras, las redes sociales, y sobre todo las transmisiones, aquí en Atiempo.tv, los saluda José Cortés directamente desde las calles de Monclova, eh, trayéndoles a ustedes lo mejor de la información, en esta ocasión, bueno, me encuentro ubicado frente al Jardín de Niños Hermenejito Galeana, en la calle Obrero Unido Lugar, de donde, bueno, pues, está saliendo el camión que va directamente a las ferias de Monclova, a la Feria Cero, en punto de las ocho. Bueno, tratándolos y entrando en este tema, pues, bueno, el día de ayer se vivió la inauguración precisamente de la Feria Cero en su edición dos mil veintidós, pues, bueno, contó con la participación del canta autor Julián Álvarez, quien, bueno, estuvo acompañado de miles de monclovenses que, bueno, en su compañía estuvieron, pues, amenizando este, pues, evento, que, bueno, trató de ser, pues, uno de los más grandes de Coahuila. Se destacó, bueno, la participación de elementos de seguridad, el lugar en cuestión a las ferias en las estaciones, estuvo acordonado por elementos de la Guardia Nacional, también militares, y, bueno, elementos de la policía municipal. Ante esto, pues, bueno, la entrada a las ferias se vivió a partir de las ocho de la noche, donde, bueno, ya estaban en las filas un poco largas. Ante esto, bueno, se habló, pues, de un gran movimiento en cuestión policíaco, pues, bueno, para tratar de coordinar, pues, la entrada y que no ocasionara, pues, algún tipo de accidente por arma, pulso, cortante. Bueno, eso lo vivimos, y, bueno, sobre todo lo destacamos, es que en la entrada estaban, pues, muchos elementos de policía municipal, con algunos sensores para detectar metales y, bueno, así, descartar navajas y entre otro tipo de armas que pudieran ocasionar algún tipo de accidente ya dentro de las instalaciones. Ante esto, bueno, platicando con el doctor Mario W. Delgado, nos mencionó que, bueno, como todos lo vimos, como las miles de personas sufrieron y, bueno, se estuvo viendo movimiento en redes sociales, las ferias se retrasaron una hora, pero, bueno, esto fue a causa de una tormenta de tierra que, bueno, ocasionó que tuvieran que detener todas las actividades que tenían en el escenario, pues, bueno, claramente para que no ocasionara un derrumbe y, bueno, que no se cayera alguna bocina, alguna pantalla, y ocasionar un accidente a tal grado fatal para uno de los trabajadores de ahí. Así que, bueno, de esta manera se retrasaron las ferias, pero, bueno, como les comento, el evento, pues, se tuvo que pasar, y, bueno, se presentaron Alex Treviño, también Liz y Cuba Rubia, y, bueno, sobre todo, Julián Álvarez. Pero, bueno, vamos a escuchar detalles por parte del doctor Mario Dávila Delgado, alcalde de la ciudad. ...de la región centro, por cubrir este evento Feria Cero 2022, arrancamos ya con los eventos protocolarios, con los actos protocolarios de las candidatas a reinas, con el brindis, en un momento más se hará el sorteo para elegir con un notario público este acto y dar fe, que sea oficial, y posteriormente ya vendrá la coronación de la candidata que haya sido electa, y posteriormente ya el inicio formal de esta Feria Cero 2022, donde estaremos festejando el 333 aniversario de la ciudad de Montrova, de su fundación definitiva, y, bueno, pues, el artista principal, el más taquillero de México en esta noche, estará Julián Álvarez con todos nosotros. Alcalde, el escenario de gran envergadura augura que va a haber espectaturas de primer nivel. Así es, tenemos una cartelera de primer nivel, a nivel nacional y a nivel internacional, artistas, pues, muy populares, y esta feria queremos que sea una feria familiar, donde vengan los adultos mayores gratuitamente, las personas con discapacidad gratuitamente, el costo para los adultos será de 50 pesos y los niños de 10 pesos, y tenemos juegos mecánicos de la última generación. Bueno, pues, el alcalde destacó que la participación de Julián Álvarez, pues, bueno, movió mucho la atención por parte de los asistentes, pero, bueno, que se pretende mejor durante, pues, los restos de las ferias, que, bueno, destacamos que va a durar hasta el 21 de agosto. El día de hoy se presenta el grupo intocable, bueno, pues, con eso se pretende mejorar un poco las fallas que se vivieron durante la inauguración, como les recuerdo, pues, uno fue todo a causa de este retraso que hubo debido a la tormenta de aire, así que, bueno, para las personas que van a asistir, pues, bueno, poder disfrutar del grupo intocable del día de hoy en la feria cero de 2022, bueno, destacarles que se preparen con la ropa adecuada, el lugar es, bueno, pues, un rastro, es un terreno, así que, bueno, pues, levanta mucho polvo, así que, bueno, sobre todo, en todo momento, para, evitar alergias, y, bueno, un posible de rebote de COVID-19. A tiempo punto TV estará visitando las ferias durante, pues, su duración, para llevar la mejor cobertura, los mejores eventos, y bueno, sobre todo, la mejor información. Hasta aquí la información al momento, yo les recuerdo, mi nombre es José Cortés, transmito desde Moncloa, trayéndoles a ustedes lo mejor de la información, ocho cuatro cuatro tres cero cero noventa y ocho noventa y ocho, nuestro número de atención ciudadana para quienes depositen su denuncia en temas de limpieza, bacheo, alumbrado, y seguridad para que sea transmitida por nosotros, y atendida por el ayuntamiento. Hasta aquí la información, y recuerden que en la tiempo punto TV, estamos para informar. ¡Gracias!